Bienvenidos damas y caballeros, soy Danon Cuentavio Fer, yo soy Lugari, de los Indigo Brothers, y en esta ocasión vamos a empezar una nueva Let's Play que va a correr en paralelo a Twilight Princess. ¿Qué es? Star Fox 64, uno de mis títulos favoritos de todos los tiempos, uno de mis juegos favoritos de mi infancia, y definitivamente uno de los títulos estelares de la consola. Supongo. Definitivamente es. Veamos acá la nave, Great Fox. Me pregunto una cosa, si realmente el compartimiento de las naves que está abierto, ¿cómo jodidos ellos respiran en el... Barrera de aire, un airlock se denomina. ¿Qué, es de plasma? No, de plasma, o sea es aeronáutica espacial. Donde aborda la nave hay un cierre de aire para que no pase el aire y entre el vacío del espacio. En el espacio no hay aire. Por eso no salga el vacío del espacio. El equipo Star Fox, compuesto por Sleepy Toad, científico e inepto para pilotar. Pepe Herr, veterano y anciano. Falco Lombardi, haz del aire. Y Fox McLeod, el líder del equipo. Y juntos son parte de un grupo de cazarecompensas por contrato conocido como Star Fox. Pilotando una nave casa solitaria conocida como el Arwing. Una casa monoplaza conocida como el Arwing. ¿Crees que mi Cusi podría ser Fox? No. Ah. ¿Y por qué? Porque no, es una pelita. Y no puede hablar. Así que vamos a empezar esto de una vez por todas. Ok. Al juego principal. Como voy a manejar esta corrida, va a ser algo simple. Voy a hacer los tres caminos en total. Entonces en esta primera corrida voy a seguir todo el camino azul. Junto con todos los jefes del camino azul. La siguiente corrida va a ser seguir todos los niveles por el camino marido. Y por último va a ser completar todo el camino rojo. Todo el tiempo de mostrar todas las misiones. Aquí se muestra un poco la trama en el cual Corneria prácticamente. Al menos sería Back to Run. Toda la historia de fondo. Ajá. Entonces ahí está el equipo de Star Fox original. Fox, Pepe y Pigman. Que fueron enviados a Venom. En el cual Andros estaba exiliado. Ese zorro con lentes que era tan cool. Entonces así. Pepe fue el único sobreviviente de la pelea. Y James fue perdido en combate. Entonces con Andros preparando una invasión a escala galáctica. En todo el sistema Lylat. El general Pepe llama al nuevo equipo de Star Fox. Hiderado por Fox McCloud. Para salvar a Corneria y liberar el sistema. Una vez más. Uy. Es una cusis. Dejala. Le cusis no piensan. Están haciendo acá el sistema de Lylat. Y bueno. Yo creo que es hora de empezar esta misión. Entonces el primer nivel es Corneria. Entonces significa que el ejército de Corneria es claramente una bola de inútiles. Porque no puede. Es el Tobil. Es el Tobil. Pero Bill está estacionado en Catina. No en Corneria. No en Corneria. La marcha en definitiva no presente. Abrir las alas. Porque esa es la formación de alas para combate terrestre. Es un difusor de gravedad. Permite que la nave permita maniubrar en situaciones extremas. Y evita que los pilotos reciban prácticamente un... Un... Mareo. Mareo. Mareo por la sangre yéndose por completo a su cabeza. ¿Eso ya existe? No. Esa es una tecnología inventada en el universo de Star Fox. Aunque curiosamente también se usa en el universo de F-Zero. I wonder why. Así que vamos a empezar. Ok. Controles. El A es tu láser. El B son tus bombas. Y los sticksets permiten maniobrar. Aunque claro que... Abajo es arriba. Arriba es abajo. Aunque algo está claro. Está de que uno puede lanzar también un láser... ¿Láser cargado? Ahora. Ahora el truco está de que si uno hace un golpe con un láser cargado. Hace de que el golpe haga un conteo de 2 en tu score. Ahora claro está de que como estoy jugando en una consola virtual. El Y sirve para acelerar. Y el X sirve para frenar. En este caso seguimos acá haciendo la entrada hacia la ciudad de Comeri. Bueno tal que no sé cuándo estampos en el modo expert. Hubieras perdido nada más. Sí, en el modo expert solo golpear una vez algo. Inmediato hace que uno pierda sus alas. Presumido. El Hyper Laser que acabo de tomar acá hace... ¿Por qué no agarraste el álbum rojo? ¿Por qué no? Usa el freno, dice Peppy. Ahora, cabe recargar de que este juego también recibió un remake en el Nintendo 3DS. Bastante bueno, pero es la única cuestión que no me agrada a mí tanto del remake. Es como se llama... Que tienes que usar el modo original para que... Para no tener que usar los controles del Gyron. Del filoso que o del... ¿Qué es el Gyron? Uy, está persiguiendo a Falco. Creo que debería ser agradecido. Falco siente como... Todo el tiempo un presumido y medio. Tengo esta línea. Todo agarró. Todo lo que tengo que hacer en este momento acá es meterme en todos los arcos de piedra. Sí fue algo, pero no vamos a ir por esa ruta por el momento. Diablo, Peppy casi pierde casi todo a su... Se quedó en prácticamente la... En la mitad. Ah, yo creí que los árboles me daban algo acá. Entonces ahora simplemente el modo range mode. El modo range mode uno... Tiene completa libertad de moverse. Uno está en un refrigido, en un plano. Y en sí uno puede... Y entonces ahora podemos hacer un loop y un giro de Diamond Mountain para regresar. Y eso fue todo. Ni siquiera vimos al enemigo. Wow. Ni siquiera su guerra de HP. De HP apareció, exacto. Eso fue increíble. Sí, misión completa. Todas las naves se reporten. Pues sí, Peppy. ¡No lo hiciste! Estuve trabajando por un momento. Te estás volviendo más como tu padre, dice Peppy. Joder, de veras que sí lo dejaron. Es porque ese camino lamentablemente le hace eso a Peppy. Y por fortuna él va a ser el único que va a recibir ahorita algo de vida. Entonces con eso, seguimos hacia adelante a la siguiente misión, que es mi tío. ¿Te puedo poner aquí? Sí, puedes quedarte ahí. Mi tío es como que el punto medio, ¿verdad? Es una cinturón de asteroides entre Tichina y Cormerian. ¿Por eso es como que el punto medio, entre todo? No, el punto medio. ¿Vas a agarrar el...? No, no tengo que agarrar el cuerpo acá. ¿Qué es lo que yo quería viajar por el mapa? Por el espacio. Bueno, no se va a poder entonces. Bueno, la siguiente misión es un gran tributo hacia... ¿Hacia? Hacia las misiones de... ¿Cómo se llama? ¡Pium! 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 Lo curioso es que en todas las misiones del espacio, solo hay una en la que el Great Fox te... te da apoyo. ¡Pium! Deja de hacer tonterías aquí. Y entramos al carro de asteroides. ¿Te imaginas si agregaron una R después de la D? ¡Quick drinking, Snoopy! ¡Quick drinking, Snoopy! ¡Quick drinking, Snoopy! Y aquí uno puede hacer un montón de golpes fácilmente usando el... disparando a la de los asteroides. Pasando por estos aros uno puede recargar su láser. ¿A quién es? ¿No la agarró todo bien? A eso me refiero. Silencio. Mucho silencio. ¡Cuidado! ¡Es una trampa! Ahí Pepe haciendo su mejor impresión del general actualmente Y coquizar a la bomba espada Sabiamente, pero a qué costo A qué costo Y tiene uno de mis tracks favoritos del juego, definitivamente Un somersault que se va a seguir con la combinación de botones experimentos por Pepe Y aquí uno puede recargar el láser otra vez, usando la suelta Bueno, no quería hacer eso yo Y esos asteroides no los puede destruir uno lamentablemente Entonces ahora por eso logramos salir acá Ahora pasamos entre estas dos piedras así Usando el boost Rob permite que uno recargue bombas o le da a uno una reparación de alas en caso de que uno lo haya perdido En algunos casos hasta inclusive te puede dar como se llama No un... Te da o te... No, o sea, te puede dar uno de esos aros que cargan más de la mitad de la vida Ok, no sé, casas que enfrentan a Pepe Ahí está Y ahorita por eso aparecen más casas acá en el frente del espacio El Battle Roll que permite reflejar lásers para que no te dañen Y esta técnica es esencial para completar los niveles en el último pedazo de prueba acá Y ahora Falco no me... Y ahora Falco me logra salvar a mi después de tener todos los batidos de acá Ahora, algo que no entiendo acá es esto acá Uy, esos insectos son algo molestos y cada vez que los derrota uno le entrega a uno un arro dorado Tres aros dorados permiten exceder la barra de vida Decías que cosa, de que cosa era rara? Que aquí hay un momento acá raro donde viene... Ah... Creo que se van a ver tres cosas en esa favorita Así es Que hay un punto donde aparecen unos asteroides grises Que viene Falco y solo con un tiro de láser verde los logra destruir ahí por ejemplo, mira O no... Creo que es aquí ¿Viste? Es que enciendes el truco de Falco Falco en el equipo permite entrar a rutas alternas Y a... ¿Cómo se llama? Y a... Otros lados Ahora... Solamente estoy mostrando esto Si uno logra conseguir todos los aros Acá... Entra uno al... Al hiperespacio El... Cada... Cada... Cada misión tiene un... Un número requerido para... Obtener una medalla En este caso mi tío tiene un... En este caso mi tío tiene un... ¿Cómo se llama? Un número de veinte... De veinte enemigos que debe derribar para obtener la medalla Veinte nada más No, doscientos Y... Y para obtener una medalla ¿Cómo? ¿Este cuánto te da? Diez... Los gentes siempre te dan diez... Eh... Puntos... Cada planeta en sí tiene un número de enemigos requerido para poder derribar y obtener una medalla Pero... Pero para poder obtenerlo uno tiene que mantener a sus... A sus compañeros de equipo vivos Ahora este... El astro... El rock crusher se llama acá Es bastante fácil de derrotar El escudo tiene... Absorbe el láser Hay que uno... Destruir los... ¡No! ¡Ah! Tengo fuerte Ay, cuidado Creo que he perdido todo el tiempo acá Pero ya está ¿Cómo vamos? Cada toce minutos El único problema es que tengo que grabar todo esto de corrido Listo No soy rival para ti Y admito derrota ¿Acaso vas a escuchar a ese mono? Ah... No eres tan estúpido como te ves Ay, eso dolió Y listo No creo que me mató a mi ¿Ago a ti? Siempre 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 ¿Cuándo intentaste jugar a Star Wars? No sé Una vez Acordate que como lo probaba yo en el... ¿En la computadora? Ajá Con razón Ese era el que siempre me gustaba Sí, honestamente Se los hice los 64 Si no tienes un control Honestamente No... I'm fine, I'm fine No... No es fácil jugarlos Sé No es fácil jugarlos No es fácil jugarlos No es fácil jugarlos Y que te preocupes por tu propio lado Dice Falco Datos del equipo Hey Einstein, estoy en tu lado Oye Einstein, estoy en tu lado No es fácil Una cosa Entonces ahora entramos al siguiente plan Al siguiente sector que es... Fichina Fichina Sí, aquí lamentablemente lo escribieron mal El nombre del planeta es Fichina E igual que en Japón Fortuna En el universo de Star Wars Es un planeta tropical Que aparece en el Star Wars original de... De Super Nintendo Y posteriormente en el Star Wars de Saulo O sea, nada que ver con un corazón Exacto Ahora, la misión acá es... Recuperar la base Y este es otro de esos niveles Que es en el modo Old Range Que es en mi opinión Mi... Mi... Mi modo favorito de juego Y el... Y el... Y el hiperláser honestamente Hace demasiado fácil este nivel A la madre ¿En serio? ¡Estúpido! Vamos a robarle ese mechicazo a Pepi Uy Pues cuida No puedo pelear bien acá Aisha Uy Que?? No sé No sé Siba Tiene uno que va a derrotar 15 acá para poder... Tiene que derrotar uno 15 para poder activar la siguiente fase del nivel. Porque si no es lo suficientemente rápido para uno... inclusive lograr aguantar a... llegar a 20 enemigos. Y hay una bomba en la base. Y... no. Yo no puedo dejar de hacer eso, stf? Walford, Leon, Kowalski, Big Madengar, Andrew y Connie. Es una de mis partes favoritas del juego. Tengo que hacer esto ahorita. Contagente. Contra Leon. Ya bajé a Leon. Tengo que vivir por Pigma ahorita. Ya la derribe a Ant, ya la derribe a... What the heck? Nunca vi esto en un loop en su vida, Walf. Ahora uno puede usar el boost para poder facilitar el giro. Dejo pasar a Walf encima de mi. ¡Falco! ¿Entonces por qué jodidas te metes aquí en el camino? Te metí en mi cruce de polo. ¡Y no puedo perder! Ahora, en teoría los... Sobrevivir en la pelea sin van. Para volverlos a enfrentar en otro nivel. Y uno continúa hacia el siguiente sector. ¡Hey! ¡Wii! ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¡Yo lo hice! Yo lo hice. Yo bajé a todos esos asnos en primer lugar. Eso fue cerca, Foss. Solo 64 enemigos. Yo tengo una medaca porque el blanco era bastante corto. Solo 50 enemigos. Ah, me pregunto por qué.